Estás escuchando los éxitos del momento con el DJ Luna He prometido tantas cosas en la vida Pero me siento impotente al no poder Varias veces he intentado complacer reter Pero no puedo y tú bien sabes por qué He decidido no volver a molestarte Aunque me duela hasta la alma no lo haré Porque nosotros terminamos hace tiempo Y ahora quieres regresar y vete con él No volveré a buscarte Aunque por dentro el corazón se ha destrozado Tampoco iré a rogarte Pues yo no soy de los idiotas Que se arrastran por amarte Mejor es el destino si prefiero Si tú sigas tu camino y yo también Porque nosotros terminamos hace tiempo Y ahora quieres regresar y yo también No volveré a buscarte Aunque por dentro el corazón se ha destrozado Tampoco iré a rogarte Pues yo no soy de los idiotas Que se arrastran por amarte Pues yo no soy de los idiotas Que se arrastran por amarte 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 Que se arrastran por amarte